bueno acá estamos en el siguiente nivel siniestrosa es otra planta sombría usuario de arrastra un sonido que entra en un sub línea cuando está por tensión esta presencia puede encargarse de tres hombres antes de expirar es como si se esforzara demasiado más son mismas mamadísimos así que vamos a ver que tenemos acá de plantas mamadísimas tenemos todo a ver qué puedo elegir acá bueno a ver qué puedo elegir que sean del bueno ahí ya está elegido vamos a por ellos preparados listos a plantar vamos voy a plantar esta misma jugada de las plantas mamadísimas a ver si no hay soles gigantescos que mejor todavía para mí bueno a ver estaría plantando tratando más todavía no me vienen plantas potenciadas ni nada por el estilo pero bueno vamos a ver bueno fue la altura no a ver al medio estuvo casi cerca pero no lo logró ni siquiera le dio un bocado a la planta a ver vamos a ver lo que hace bueno miren este maldito abbiamo aprovecho mi planta ay maldito bueno ah no Vamos un sol Estuvo a punto de matarlo Bueno, a ver Bueno, esto es el último, la última huyada, no creo que sea tan difícil Bueno, a ver cómo va a ser esta jugada Oh, yo, 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 solo necesito un sol más No, no, otro sol más, otro sol más, por favor Bueno, me lo, justo me lo, maldito Me encerró la planta Con su pulpo Bueno, por fin desbloqueamos esta nueva planta Que hace desaparecer a los zombies Abriendo un pequeño Un círculo de portal Por abajo Dice siniestros Arrastra a los zombies al suelo Bueno, gente, eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente nivel Adiós